en este vídeo vamos a aprender a insertar y configurar un formulario bien en nuestro blog personal o bien en la web de centro porque se hace de forma similar el primer paso será elegir dónde lo vamos a insertar vamos a desplegar el menú mestre a casa y vamos a ponerlo en una página que se llama formulario como no aparece porque la tengo oculta porque no voy a mostrar hasta que esté terminada desde la línea de la barra de direcciones podremos acceder tecleando ejemplo formulario vemos que tenemos la página vacía y accedemos al menú opción añadir aplicación y abrimos la categoría herramientas ahí tenemos formulario web hacemos clic en añadir vemos que se ha colocado la primera columna cerramos la lista de aplicaciones disponibles y movemos el formulario web al centro de la página una vez ya lo tenemos 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 que configurarlo hacemos clic en la rueda de entrada y vemos que ya tenemos una información predefinida pero que la podemos cambiar a nuestros gustos o necesidades vamos a cambiar sugerencias por consultas en la descripción vamos a cambiarla y vamos a indicar si quieres ponerte en contacto con el centro rellena este formulario vemos que tenemos también la opción de insertar un captcha que sería para protegernos de ataques con robots que introdujes en el spam en nuestra web bajamos un poco más y vemos que podríamos redirigir cuando saliese del formulario al usuario a otra página web pero nosotros no la vamos a rellenar en el correo electrónico si que vamos a configurarlo porque queremos que por cada persona que inserte un comentario en nuestro formulario nos llegue un correo electrónico con el asunto consulta formulario web de centro en dirección de correo pondremos la dirección a la que queremos que llegue todos los mensajes con el contenido del formulario en este caso podemos poner pues carceller y en bajo rom arroba nuestra casa punto es aunque admite correos de otros dominios también podríamos guardar un fichero aunque tampoco lo vamos a realizar en este caso luego vemos que tenemos los distintos campos del formulario predefinidos tenemos el campo 1 que sería el nombre si quisiéramos si quisiéramos la sección al haremos clic en la casilla para que el usuario pudiese introducirlo o no vemos que podríamos elegir entre distintos tipos de campos vamos a cambiar el campo 2 que como veis es de opciones en vez de valoración que es una cosa que ahora no nos interesa vamos a poner a la atención así que dejaremos que el usuario elija a quien va dirigido a quien va dirigido su consulta vamos a aprovechar y vamos a las opciones vamos a rellenarlas con dirección y con secretaria eliminaremos las opciones que no queramos una vez especificadas las opciones vamos al campo 3 que es donde introduciremos dejaremos que introduzcan los comentarios las peticiones que quieran realizar bien a dirección o a secretaría el tipo de este campo será caja de texto esto que nos permite introducir más información que el tipo texto vemos que podemos añadir más campos o eliminarlos en esta ocasión no vamos a poner ninguno más lo que sí que tenemos que tener cuidado es a la hora de definir los campos porque una vez definidos no podemos cambiar el orden por lo cual es mejor hacer primero un diseño del formato que queremos y luego ya aplicarlo terminamos apretamos el botón guardar y volvemos a la página índice para ver cómo queda nuestro formulario listo para ser usado este es un vídeo de román carciller profesor de informática gracias 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 gracias